Tiempo de disfrutar de la actualidad deportiva. Bienvenidos, les tengo una muy buena noticia porque ya está en Colombia la medalla de bronce de pesas de los Juegos Olímpicos Londres 2012 de Ubaldina Baloyes. Recordemos que en noviembre del año pasado la Federación Internacional de este deporte oficializó la descalificación de la rumana Roxana Cocos por un positivo en la prueba antidoping. Y por esto la colombiana se quedó con la medalla. Después de casi un año de haber sido anunciada la decisión, el bronce está cada vez más cerca de Ubaldina. Tantos años, nueve años después, un año en el proceso cuando me dieron la noticia, pero bueno, ya está más cerca que nunca, al menos ya está en el comité. La colombiana es de las pocas que se da el lujo de decir que ha ganado medallas en todo el ciclo olímpico completo, aunque a esta le hubiera gustado más haberla recibido en Londres. Pues primero que todo, jamás pensé que después de tantos años se me podrían dar una medalla olímpica. Pensé que me iba a retirar sin haber obtenido esa que era la única que me hacía falta. Pero igual hubiese sido más emocionante si me la fueran entregada en el momento que era. Sin embargo, esta medalla es un premio a su esfuerzo. Es algo que sé que al menos queda en la historia. Ser medallista olímpica valió la pena tanto sacrificio, tanta entrega. Y creo que me retiró siendo la mujer más feliz del mundo. Llegó la medalla a Colombia. Weldin ahora no solo espera que llegue a sus manos, sino también ese reconocimiento económico que se ganan esos que escriben su nombre en la historia olímpica.